Hoy comenzamos a hacer lo que hacemos normalmente, que es brindarle oportunidades a mujeres que viven en barrios populares de acceder a esta política que entendemos vino para quedarse mientras seamos gobierno, que es mi pieza, que es la posibilidad de que mamás que viven en barrios populares que no tienen ingresos o que tienen ingresos limitados para poder acceder a terminar su casa, su pieza, el baño o la cocina puedan encontrar en el Estado, en este caso, un aliado estratégico para mejorar las condiciones de vida. Pensemos en mamás que están viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad y que con mi pieza mejoran rápidamente las condiciones, no solamente para ellas, sino para chicos y chicas que habitan en los barrios populares de la Argentina. En el caso de Bahía Blanca, ahí tenemos una gran cantidad de barrios que están en el RENAVAP y hay una gran cantidad de mujeres que a partir del sorteo hoy, que es el octavo, han sido seguramente, y esperamos y anhelamos, sorteadas y titulares de mi pieza. La transferencia en este momento es una transferencia de 250.000 pesos o 600.000, depende del caso, depende de la terminación de la casa, depende de cómo y de qué manera se han inscrito en la página del mi pieza. Un sorteo de manera transparente con el escribano general de gobierno de la Nación, dando cuenta de que es una política que busca, vuelvo a repetir, inyectar 30.000 millones de pesos en esta oportunidad para que las mamás, vía el depósito en la cuenta bancaria, con una tarjeta de débito, puedan ir a comprar los materiales. Entonces, esto también dinamiza la economía local y regional de los corralones, de los que venden máquinas y herramientas para poder avanzar en terminar las casas lo antes posible. Somos un equipo de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social que piensa en que con los niveles de pobreza que tiene la Argentina y fundamentalmente con rostro de niños y niñas, tenemos que llegar antes para poder mejorar las condiciones habitacionales en la etapa más importante de la vida, que es la etapa del crecimiento y de las infancias. ¿Aquella que resultara beneficiada de este plan, Ministra, debe luego corroborar, certificar que ese dinero fue justamente, entiendo, para este proyecto en sí, digamos, como pasa en otros programas? Es muy importante porque todo, por supuesto, como es un dinero público que se transfiere, tenemos condicionamientos para poder, obviamente, aplicar ese dinero, solamente tiene un destino que es la construcción y la mejora de la casa de estas mamás y fundamentalmente tenemos que decirle que en el octavo sorteo, que ya acumulamos 200.000 mujeres que accedieron a mi pieza, el resultado ha sido extraordinario, no lo dice esta Ministra, lo dice la UCA, nuestra querida Universidad Católica Argentina, en un gran trabajo que hizo de una evaluación de impacto de esta política pública y que da cuenta del enorme beneficio que tiene aplicar políticas miradas y centradas en las mujeres que rápidamente invierten el dinero con mucha responsabilidad, que rinden cuentas de manera transparente vía la aplicación del mi pieza y que luego, por supuesto, se someten a la auditoría de todo lo que hacemos desde el Estado para garantizar que el dinero que invertimos allí tenga, por supuesto, el destino que esperamos y así lo demuestra todas y cada una de las auditorías que hemos hecho y fundamentalmente el reconocimiento. Recorremos el territorio, visitamos habitualmente y conversamos con mujeres y con mucha emoción nos dicen, Ministra, pude terminar mi casa, saqué a los chicos de mi cama, vivíamos hacinados en una piecita de 3x3, hoy tengo la habitación para mis hijos, duermo con mi marido en la cama, toda esa construcción de la familia del hogar tiene un sentido muy importante para nosotros y por eso queremos llegar antes y para llegar antes necesitamos igualar en oportunidades. Es realmente importante saber que el dinero que le da sentido al mi pieza tuvo que ver con el aporte solidario extraordinario, aquella discusión de por qué debían pagar las grandes fortunas de la Argentina por única vez un impuesto, bueno, hoy les venimos a decir que han hecho una vida más justa para chicos y chicas que viven en barrios vulnerables, que a partir del aporte solidario estamos dándole movilidad a muchísimas obras en la Argentina, más de mil barrios son intervenidos con obras de integración socio urbana, veredas, luminaria, espacios públicos, plazas, gimnasios deportivos en los clubes de barrio, todo lo que tiene que ver con la inclusión social, fundamentalmente pensando en las infancias pero también en los adolescentes. Por eso decimos que cuando discutimos en el Parlamento a quién le cobramos impuestos también tenemos que tener la capacidad de decir a dónde van esos impuestos, con ese aporte solidario nos permitió terminar el gasoducto Néstor Kirchner, nos permitió fondear parte de esta gran obra de infraestructura en los barrios populares y ustedes saben porque habitan obviamente en una ciudad que por el gasoducto va a tener una inversión muy importante en lo que son las nuevas plantas de todo lo que tiene que ver con la transformación del gas en gas líquido para poder por supuesto exportar, dejar de importar gas para exportar, darle mayor volumen no solamente a Bahía sino al puerto de Bahía Blanca como uno de los sistemas más importantes a seguir desarrollando en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Todo esto es posible cuando votamos a diputados y senadores que tenemos ganas de seguir dando estas discusiones para construir cada día una Argentina más justa, con mayor posibilidad de desarrollo porque no hay política más importante en materia de política social, que construir una Argentina donde el trabajo y el salario digno sean parte de la reconstrucción del entramado social de nuestro país y para eso por supuesto tenemos al mejor candidato, aquel que propone una Argentina con desarrollo, con inclusión pero con un Estado que tenga un rol central a la hora de desarrollar la infraestructura que nos permita luego las inversiones necesarias para desarrollar. Si en un Estado que haya hecho posible la inversión en gas más importante en lo que fue la construcción del gasoducto, hoy no miramos a Bahía Blanca y no miramos lo que va a ser Bahía Blanca a partir de la culminación, no solamente del gasoducto sino del reversal del norte y de todas las obras que le van a dar otro sentido y otra mirada a ese gran puerto que conocemos y que por supuesto miramos como el desarrollo más importante para no solamente terminar de desarrollar la Patagonia sino fundamentalmente para generar valor y esto lo tiene que saber el pueblo de Bahía y entendemos que allí Federico Zubieles viene haciendo un gran trabajo desde el puerto pero fundamentalmente en lo que aspira a hacer que es nuestro futuro intendente de Bahía Blanca. Las últimas dos, una de cara específicamente al 22 de octubre, hace pocas horas en esta misma pantalla un asesor de Unión por la Patria, el ex gobernador bonaerense Solá, nos dijo que no tiene dudas que el escenario para el 22 de octubre es Balotage, Massa y Milley. ¿Se comparte eso o quizás usted tenga otra visión? Yo creo que el 22 de octubre nuestra fuerza política de Sergio Massa va a ser el candidato más votado y que eso nos va a permitir claramente ingresar al Balotage y estoy convencida que ese Balotage y esa polarización va a ser contra el candidato de Libertad Avanza, Javier Milley, porque son dos proyectos de Argentina diametralmente opuestos, uno que basa sus bases fundantes en un Estado que es un Estado promotor, un Estado que construye obviamente la igualdad de oportunidades y fundamentalmente que invierte para el desarrollo de la Argentina. No hay inversiones si no hay claramente un Estado que acompañe esas decisiones del sector privado de invertir. Todo el desarrollo, vengo de estar en Neuquén hace pocas horas y todo el desarrollo de Vaca Muerta tuvo que ver con una decisión estratégica del Estado argentino, primero recuperando YPF y luego asociándose con mucha fortaleza con inversiones privadas de las principales empresas energéticas del mundo que invierten en Vaca Muerta, pero luego esa inversión para generar los cientos y miles de puestos de trabajo tuvo que venir también el Estado Nacional a trazar y a realizar el gasoducto Néstor Kirchner. No hay inversión privada si no hay un Estado estratégico diseñando, planificando y culminando las obras esenciales para atraer inversiones y poder desarrollar todas y cada una, por supuesto, de las regiones de nuestro país. El litio, las energías renovables y fundamentalmente la gran capacidad de generar valor y desarrollar nuestro país en materia de industria es lo que nos va a permitir alejarnos del sentido de lo que nos propone Javier Milei, que es que el Estado se retire, sálvese quien puede, la disolución de la Nación, que cada provincia se arregle con lo propio. La verdad que ante ese discurso aparece con mucha potencia Sergio Massa, un hombre de Estado, un hombre previsible, un hombre que reconoce las dificultades que tenemos como pueblo, pero que está convencido que lo peor lo estamos dejando atrás y que para adelante viene un 2024 en materia de exportaciones, en materia de reservas, en materia de haber empezado a alejar el fantasma no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino de la tremenda deuda de quienes nos gobernaron hace 4 años, empieza a ser palpable y empieza a ser claramente la esperanza hacia adelante. La reconstrucción de la Argentina con un hombre que sabe hacia dónde vamos a ir y fundamentalmente sabe cómo reconocer las capacidades productivas, no solamente de Bahía Blanca, sino de cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Eso es lo que venimos a proponerles a nuestros queridos vecinos de Bahía Blanca en esta nueva elección el 22 de octubre. Que pensemos ya no solamente en los candidatos, sino en el proyecto de Argentina por delante y fundamentalmente en nuestros hijos, en nuestros padres. Si realmente creemos en una Argentina en donde el Estado se va a retirar, en donde vamos a tener que, si hace falta, subsistir con algo, vender órganos. Si las madres van a tener que acceder obviamente a cualquier situación que necesite en un Estado con obviamente el abandono que significa depender, por ejemplo, si no tenés trabajo de que tus hijos vayan a la escuela solo si tenés dinero pagando un voucher o pagando un arancel. Esa Argentina nosotros no la queremos y estamos convencidos que la gran mayoría del pueblo argentino tampoco lo quiere porque son banderas muy arraigadas en el sentir patrio de nuestro pueblo. La educación, la salud pública como emblemas centrales a defender y estamos convencidos que además en el Balotage Sergio Massa se va a convertir en el próximo presidente por los próximos cuatro años.